¿Qué tal peladas? Espero estén teniendo un bonito día, una bonita mañana a la hora que estén viendo el videíto del día de hoy Mi gente, pues aquí andamos laburando, nos levantamos temprano hoy, salimos a echar la vuelta porque vean nomás Todo lo que tengo aquí, tengo unas cajas de unos envíos que tengo que hacer a toda la gente que me compró la gorrita de Sinaloa Estoy terminando de hacer los últimos envíos a sus ciudades, no se las pude mandar Ayer les quería grabar este video, no más que por los hechos ocurridos aquí en la ciudad, pues se me complicó un poco Cerraron todos los negocios, pero gracias a Dios, todo bien, todos sanos y salvos Y aquí andamos mi gente, terminando lo de la paquetería Y como ya vieron en el título del video, tengo una nueva compra que hice Un proyectito que ahí se los voy a mostrar, no más que estoy esperando que venga Kevin Ahora te voy a pasar por el gordo y vamos a ir a la paquetería mi gente Y también les quiero decir unas cosas a toda la gente que me compró la gorra aquí de Sinaloa Así que pueden ganarse algo bien mi gente, así que espérense un poquito Y ahorita les voy a decir en qué consiste estos premios a toda la gente que compró la gorra de Sinaloa Luego pues aquí ya viene el Casey conmigo Vamos a ir ahorita a llevar la paquetería Llevar las cajitas ahí de las gorras que traemos Y vamos a ir a ver la cherocona mi gente ¿Dónde está la cherocona esa? Acá está para la hora ¿La compraste? Ya Sí, pero ahí la tenemos porque trae un pequeño detalle plebada en la cruceta No, ahí está guardada Cuando la calé, le miré el detalle de esa Pues le digo, oye, a través de ese, 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 ese El mismo del gordo cuando se escucha la cruceta de enfrente Y le dije, ah, no pasa nada, ya sé qué es Y me dijo, ah, no, pues ya está, oye, fierro Así hicimos el trato Entonces como ahorita los talleres están cerrados mi gente No los voy a sacar de Oquis Espero mejor, ya que abran el taller voy y la meto Pero ahorita se las quiero mostrar La vamos a ir a calar Y se las voy a enseñar de todo a todo Para que vean qué les parece esta cherocona mi gente Que acabamos de agarrar Obvio no, está como la del Casey Nos va a tumbar monte Ya saben cómo son mis cherocones pues Sí, son unas barbies pues Una barbie, ah, sí Estándar automática Automática pues, sí Más barbie todavía Para que vaya la mujer al trabajo en ella Pues no pasa nada Para que vaya el Samsung ahí Compre las compras Y no le quepa las cosas de la boutique Más barbizona Uy, bonito Pero con aire Sonidito Ay, no, pues ya sabes tú cómo me gustan esas pues Así que Vamos la paquetería mi gente Y luego nos vamos a arrancar Para la Cherokee Aquí vinimos a dejarlo Ahora sí ya quedó La paquetería Que le da vergüenza Que salió en los videos No, no, no Dígate discusa Pa' que la mire a su niño No Mándale un saludo a su hijo Señor, le mande un saludo a su hijo Me lo Me lo dejo ¿Eh? Me lo dejo enrique Ya está pues Aquí se lo voy a dejar Aquí son estos Que va Estos envíos Las otras Paqueterías Pues están cerradas No se va a poder Vamos a quedar pendiente Está medio extraño Aquí iba a mandar Paquetes tres Y iba a mandar Unas en estafeta Sí, aquí están todas pues Vean, pues a ver Todavía me quedan Toda esta bola de paquetes Hay mucha gente Que pues pregunta Oiga, ¿qué onda con mi Con mi gorra? Deben estar todas cerradas Sí, no, no, no Es que si ya cerraron aquí Es porque ya cerraron Ya cerraron todas En la mañana que vine yo Estaban abiertas Pero al parecer Pues la gente Tomó precauciones Y cerró Pero pues ni modo Mi gente Va a tocar mañana Esperemos mañana Se puedan enviar las gorras Para que le lleguen A la plebada Que las controló Así que Vámonos ir a Echar la vuelta Por la cherocona Mi gente Vamos a calar De esa rima Vamos a ir a calar Automática No crees que va a calar Mucho No esperes mucho de ella La palanqueada La pones en neutral Y dejas que hay primero No, pues ahí también Le arranca la flechona La desgraciada Pobrecita Yo me acuerdo Con unos amigos Así la cien En el mundo Pero la neta No hay como el estándar Cien por ciento Busqué mucho Pero una Cherokee estándar No la puedo encontrar Sinceramente Buena, buena No la puedo encontrar Yo no una Cherokee estándar Buena, háblame a mí Sí, no, no Yo sé que si no Está comprobadísimo El que me haya trescientos mil pesos Es lo que a ti me decía Oye, si un viejo Yo creo que me anda la troca Trescientos mil pesos por ahí Ya está Si quiero Si quiero No, pues la he invertido Madre mía Ya está calada Tiene una inversión fuerte Esa Cherokee La neta La del gordo Mi compadre gordo también Tiene una inversión más fuerte La del gordo La del gordo Tiene una inversión Como de quinientos mil pesos Mi gente Quinientos mil pesos Tiene pelada esa troquita Y eso ahora que no queda Y no queda Cuando no Son las muelles Son las barras Y la verga Y que esto y que lo otro Y se enoja el gordo Compadre Pues si le pega un carrillón A la chingada Cherokee Cómo no No va a ocupar Ayuda a la camioneta Imagínate Le deja quedar el acelerador 120, 125 kilos De un vergazo De una patita chiquita Así como un bolillo Así pau Y a veces cuatro o cinco horas Arriba de ella Imagínate Y mi compadre Es bien mansito Para meter los cambios Se agarra la palanca Así Y le mete el clochazo Agarra a viada El clochazo Pau Y le pega el clochazo Nomar Pega el rejito Si Mi compadre es muy bravo Para los cambios La neta Que bueno Que no fue a traer león Ni camionero Porque Dios guarda Y tuvieran fritos Los dueños En los camiones Pero bueno Vámonos por la Cherokee Guache nomás Y esta es la Cherokee Que acabamos de agarrar Eh Para que vean nomás Así como me gusta a mi Va originalitos Originalitas Este colorcito La neta El gris Está muy bonito Tiene muy buena línea La Cherokee Plastiquitos El culo chingazo Y llantitas Buenas Alterrain Sus rinecitos Originales Esto es lo que más me gustó Cherokee Sport La línea La tiene bien machina Vean nomás el interior Está buena la troca ¿Cómo mira la barbita Esta mija? Sí Y eso vale verga Tres libros Mira No la había visto No la había visto Fíjate No la había visto Fíjate ahorita Ahí está Ahí está Se siente el pergazo Que le acaban de lavar Los interiores Sí No no Los muchachos Aquí pues El dueño Era un lavado Y aquí está el pavimento Sí Tiene todos los papelitos En orden machín Y aquí se los voy a Tener a mostrar A ver Nomás Para que vean los interiores Como me gustan Las Cherokee Esta ya es eléctrica A mí me gusta Que la neta No estén Estas madres borrosas Ni nada Soy muy fijado Yo en ese tipo de cosas Mira Guache ¿Está enferma? No está bien enferma Troca Papeles en regla Y todo Remarcada la serie Pero papeles Es lo que te dieron Pensé que el Gordo Arce Se había quedado acostado Hombre ¿Cómo? El Gordo Arce Pues quedó acostado Mi compadre no quiso venir Poquito Le falta el de este Pero guache Su bolsita de aire intacta Aquí esta madre Está todo Puro chingazo Como me gusta La Cherokee A mí me hija Es exigente Exigente Elíjale chingada Sí La neta Que fuera estándar Fuera otro pedo Pero pues ni modo Ya tuvo una automática Sí me gustó Pero no es para el desmadre Pero con una programadita Sí queda bien Sí una programadita Sí quedaría El puro chingazo Pero tengo otros planes Para este Para este aparatón La neta La voy a operar La voy a dejar Como la Galilea Montijo Así le voy a poner Unas pinche llantonas Boludonas Machín grandes Espaciadores Un sonidón De poca madre Le voy a contar una historia Le voy a meter un sonido A esta madre Pasado de verga Que está ahí Capaz si si Capaz si no Lo que pasa Que ese sonido Lo queremos meter Watch en plan Lo queremos meter Aquí atrás Nomás que vean Como está originalita Este trae la llanta No sabemos Si va a dar atrás Si va a dar atrás La llanta se quita Si no Si va a dar atrás El sonido Y no vamos a ocupar Hacerle muchas cosas Va a caer con un sonido Pasado de verga De alguien que ustedes conocían Dejen ahí en los comentarios Si ustedes piensan O creen De quien Es el sonido Que estamos hablando Si no no Tiene buenas cositas La llanta La cheroquita Y el motor Hay que abrir el motor Para que la gente Vea como está aquí El motor La llanta Tiene Tiene muy buena línea La cheroquita A ver Ábrela ahí Mija Toda la cheroquita Así Así son Los que han tenido Cherokee Ya saben Las mañas De esta chingadera Las cheroquitas Tienen dos Dos agarraditas De aquí Una de aquí Y una de acá Y cuando no las abre mucho Cuando no las utiliza uno Abrió Checo Mija otra vez Ahí está Ahí abrió A ver Va nomás Así está el motorcito De la perrona ¿O está originalita? Si está originalita Así No espaciador No filtro No nada 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 Trae el fan clutch Todavía El aire La neta Leela El puro chingazo El fan clutch Funciona machino Se le sube la temperatura Todo está En orden Macizo La perrona Este Si no pasa nada O sea Son detallitos Que a la gente No le gustamos Contárselos Porque está de más Mejor que se vayan Mientras puedan Emplaquear Ahí en la UC No pasa nada Y que el carro Traiga su nombre Y todo eso Si así En caliente Le puse el precio ¿Cuánto? 250 Está bien 250 Venga por ahí Donde se las voy a mandar A cualquier parte de la república Por los 250 mil pesos Que vale esta cherojita Perrona Mi gente Van a poner Que coyote Eres Hijo de la chingata De haber costado Unos 150 Unos 140 Porque no piensen Que me costó 100 mil pesos Ya Lleando lo suyo Si Los bateros de zapatos Si No, no trae suspensión Le vamos a meter Una mejorcita Trae Pero se me hace Trae No me gusta El tipo de suspensión Esta pues ¿Ya tu brazo ya? No, si ya trae El bracito ahí Pero Bueno, es como una nueva Mi cabino Una nueva Está mejor Vamos a meter Rines nuevos Llantas nuevas Suspensión nueva Sonidón De caché Diría el Chuy Ramírez Y le voy a hacer Unos retoques Estéticos Mi gente Para que se mire Algo bien La cherojona de esta Aquí se las voy a Aquí salimos a dar la vuelta En la perroncísima Allá Aquí se la estoy mostrando Yo ya la calé Pero pues Ahorita se las voy a prestar Para que le pegue una calada Esta troquita Estaba guardada Era una maestra Era en el 2005 Era una maestra Creo que a mí me dio clase Sí, tengo clase a ti Sí La maestra se va a Mercedes Osuna La primera Niño Ah, sí, cierto Dice un comentario aquí Sí Mi mamá Ahí ven ella a la escuela A dar clases Sí, no, no Sí, pues te digo Era de una maestra Era una maestra Pero mi papá Agarrar los huevos Y casi se la acababa Dice No, pero esa es la otra Es que tengan dos Ah, ok Ya que la señora se jubiló Y por eso la guardaron No crees que la guardaron Por detalle de la camioneta Pues la guardaron por vieja O sea Pero todos los carros Son de maestros La mayoría que agarro yo A mí que son de maestros Así como todos los carros Que están por aquí Miren Ahorita andamos por la revolución Por aquí están los lotes de carros Entonces por aquí están Todos los carros Que eran de maestro De un doctor Eran de un ingeniero Los carros Tan facturada de agencia Nunca los corretearon Nunca los llevaban Para las dunas Como decimos Todos los coyotes aquí en Guilacamba Como esta Cherokee Como esta Cherokee Como la tuya ¿Era de un arquitecto o qué era? No, era ya de una tercera edad Ah, de un señor De una tercera edad Esa que me dijeron La mía Era de un jubilado De uno de la army Ya del otro lado Ah, sí Y se hizo camarada De un general de aquí De la novena zona militar Se la vendió a él Sí Es verde pues Ah, con razón No trae carrilla Nada Eso cuando yo compré Esa troca Fui por ahí al cuartel No lo dudo Sí, él le tenía el viejo parado Por razón no quisiste invitar A las revelaciones Esa de la Cherokee Esa Porque ya las dejiste Ya cuando te traías empleo Para que ya no Que jalan automáticos No jalan a las automáticas Y las de la Chicago Apenas se empuja La pobrecita Pero por lo mismo Porque era de una maestra Por la maestra No lo conocí El patafón Una programadita y ya Una programada Y listo Cambiarle el paso Y también hacerla positiva Mi gente Porque no es positiva La perrona esta No, pues ya va a cambiar mucho Una llantita Pero te voy a dar chance Para que la agarras tú Y le pegas Una putada ahí Para que le saquen La cucaracha un ratito Para que sepa Cómo va a estar el pedo La perrona esta A mí no me duele tanto Tú le pises No hay pedo Vamos viendo De esta manera Se la vamos a vender A alguien bien cara Son vergas Mujeras 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 No pienses Que esta es la verde No me acuerdas Esa está más niña Es más niña Es Inga Esa tu madre Valió verga Ya el primero No, es primera y segunda Esa más Sí Hay otras que son de Inga Hay uno, dos y tres ¿No? ¿Dónde hay aquí? ¿A qué retorno te siquiera? Y a ver Agarramos otras para atrás Hay una que es Una, dos y tres Esas son Más o menos Son como en la 98 Esta troca Es año 2001 Cabe recalcar Que son de los últimos modelos En las Cherokee Sport Para todos los amantes De la Cherokee Saben que la 2001 Es de las últimas Automáticas Esa es una joyita Mi gente Ya saben que yo No vendo chingaderas Yo si les voy a traer un carro Se los voy a presentar Porque les voy a presentar Una joyita Más o menos Mira Vámonos Ay, mi chingada Esa patita Qué pesada está Ah, verga Y camisón Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Qué dolor de cabeza Me va a dar En ese mismito momento Me da un dolorón de cabeza Pero no hay pedo Pues Iba a ser el mismo brazo Que fue la chingada Hombre Si Hasta la panza Me voy a su puta madre Mira, muy cerró el camino No, no Es que la gente Aquí viene en Berguiza Y todo Quiere ir a su casa Pero pues se meten Y está cabrón Pero si le hace falta una balanceada Sí Sí Si baila Sí, la neta Sí, sí Tiene sus detallitos Que son detallitos Mi gente Que se los arreglas En una semana Yo como le digo Son detalles de carro viejo Son carros viejos Carros viejos Estoy en la espera O me compro el X3 O el Razer O un carro Porque el carro Que me quiero agarrar No es cualquier carro Sí Para que vayan sabiendo Por eso No me compran Es un carro muy poco común Vaya A lo que me has platicado Es un carro poco común Está muy pasado de verga La neta Sí hay No voy a decir que no Sí hay varios O varias Sí Pero no sé qué top No trae Sí Vanesidad ¿Te quieres comprar Una Lamborghini Una Mercedes Cuadrada O algo así No Ojalá Una Mercedes Cuadrada no Una Lamborghini Ojalá Una Lamborghini Algún día me va a alcanzar Para un alurus Para un alurus Una alurada Sí Le va El otro Venimos yo El gordo Platicando Estamos diciendo Que qué perro sería Llegar a los tacos de chorizo Los tacos de chorizo Son los tacos Pues Están buenos los tacos Pero la gente Los hace menos Porque están por la Benjamín Y que están baratos Dice el gordo Muy bueno Muy buenos Sí En esos tacos Fue con de Kevin Se quería robar La gana va ¿Eso tacos era? De ahí De esos tacos Estamos comiendo De esos tacos Fue con de Kevin Que era programar Ahí el atentado De robarse Lo hice Ahí Ahí planeaste Fui a comprar tacos No Yo lo planeé En el Palenque Ok Tú desde que Hace el Palenque Yo estaba en el Palenque Estábamos viendo Creo a los tigres del norte Y estaba a ir conmigo Y estábamos viendo Todos los dos Le dijimos A robar a la Ana Ahora ¿No? Ah Neto dijo Sí ¿Por qué? Pues ya andas a leer A traer tus 3, 4, 5 vasitos En la cabeza Los tigrones del norte Cantando No, muchachos Pues hasta yo me había animado Sí, como que fue los tigres del norte Y ya pues lo demás Es historia Lo demás Ella anda a la Ana Julia caminando Ahí Ella me agarrando No No logré robármela Pero el cometido fue el mismo O sea Pero Te casaste con ella Pero la familia La factura Tiene intento de robo Sí Tiene intento de robo Eso sí Tiene factura recuperada Recuperada de robo No pasa nada O sea Así pasa en los ranchos Se le roban también Mi gente Yo me acordé Así que la gente se le robaba Yo también quería Es que la gente que bien Piensa que nosotros somos No sé si Que nos catalogue Pero supían que nosotros Somos más rancheros Y más chulos Que la chingada No, no La plebada La plebada era chola Era vaga Y agarró Unas moneditas Ahí se acuarió Pero nosotros Tenemos la mentalidad Con mi ayuda La neta Con mi ayuda Más derecho Y agarramos Las moneditas Las moneditas ya se acabaron Y las están buscando de nuevo Sí, a nuevo Y le andamos haciendo La luchita Dijo el otro Sí, más para adelante Esta que la gente La quiero agarrar Yo pero vaya Que esté lista Así no lo disfruté yo No, no Ya que esté lista Que le pueda sacar La cucaracha bien Que el volante Este derecho Que la pueda agarrar Un espacio grande Y pueda sacar La cucaracha Te voy a decir algo Le voy a poner El diferencial Le voy a poner Un paso más corto Y la voy a programar Y la caramos con la verde Automática Y contra estándar Sin caliente Así Contra el gordo Igual mi gente Ya que le deja el tiro La perrona esta Les prometo 100% Que va a haber carrera Aquí es la luchita Amiga Le voy a ir nomás El personaje Que se acaba de subir El señor Al pollo Estaba dormido ¿Estaba dormido o qué? Sí Tiene Oa, señor Dormí con esta plaga ¿No? Guacha, amiga Se durmió A la una de la mañana Se levantó a las ocho Desayuno Dos tacos de buche Y se volvió a dormir Y se va levantando Ahorita A las cuatro de la tarde Así es la vida De los jefes De los dueños Y el jefe Pero tú no eres jefe, güey Con Marquita estoy Con Marquita estoy, pues ¿Tú qué te escondes, verga? No, no me veas ¿No te gusta que te veas, o qué? Marquita no No cava, pues Chico guapo No, chico guapo Chico guapo, era A ver, inga Tu madre está tranquilado El chico guapo Está bien vergado, ya Ya está Voy a cortar el pelo Voy a cortar Pelón ¿Qué quiero del pelón? Ah, pelón, sí Como manguito chupado ¿Cómo quieres? ¿Te cortamos el pelo pelado, o qué? Sí ¿Seguro? Mira, mira Kevin Lo que trae ingas a tu madre Mira ¿Cuánto te damos Para que te corte Un mechón de pelo? ¿Cuánto quieres que te dé Kevin? No, guachi También le voy a hacer Verga Verga, eh ¿Cómo la ves pollo? Eh Como Una raya Una raya Como CR7 Vale ¿Aguro qué? Aguro, justo que me jodeme Te aviento, te aviento, no te aviento Sí Te aviento, no te aviento Yo sí me aviento Sí Pero tú primero Ya está El video de Kevin Va a ser de barbero Yo creo Porque traemos maquinitas Que un estilista Un curso de barbero Un curso de barbero Entonces me imagino Entonces me imagino Ya creo yo Quien van a ser Los modelos Para el aprendizaje Pues Para empezar va a ser el pollo El club que vamos a experimentar El pollito Muchachado Así que para que vayan a ver Ir el viejo Para un frenón de uno Para que vayan a ver el video Kevin plebado También lo va a subir Entre hoy y mañana Búsquenlo ya Cuando salga este Yo creo que va a salir El de Kevin Más o menos Así es Para toda la gente Que está aburrida en casa Va a haber maratón Va a haber maratón Va a estar bueno Gordito El único que mi compadre No quiere activarse Mi gente pues Hoy es su cumpleaños Del compa Pablillo Y le fui y le compré Un pastel Para cantar las mañanitas Pero también le compré otro Porque ese quiero Que el conejo Pau Se lo acabe Así que Aquí vengo Para el rancho chicoteado Vamos a cantar Las mañanitas A San Pablillo A ver como se la pasó Hoy en su cumpleaños El viejo Así que Vámonos para el rancho Feliz cumpleaños No hay nada pendejo A cantar las mañanitas Pablito Con el jueves Un cumpleaños Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Que canta El rey David A los niños A los niños Yo no lo voy a morder Yo no lo voy a morder No, no, si no lo voy a morder Pide un deseo No, si no lo voy a morder No, si no lo voy a morder No, si no lo vamos a calear Ya lo voy a hecho Te bajito los platos Sí, tres morder Una mordida leve Una mordida leve No, 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 no No, no, no Con Humberto Baje el otro Que está en el carro Trajimos dos Porque hace que la play va a ser una barbaridad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños del Pablo Feliz cumpleaños Despacio, despacio Eres bien manchadito o no Manchado Es maravido el día de hoy Oye Que ganó la plebada Machín Sí, me tomo uno Me gasté más de 15 bolas Va a estar bueno el viaje Que hay un plebada Para que lo vayan a ver Para que lo estén Llegué Y hay una bola de pelones Aquí en el Llegué Y mire una bola de pelones ¿Qué está pasando aquí? Mira lo otro también Mira 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 Ay, Diosito santo Está bien bravo la plebada aquí Pero Vayan a ver el video De que hay un plebada Este pastelito Si nos vamos a comer Este sí Este sí está bueno Ah, pues hasta aquí Les voy a finalizar el video Para cancelárselos A subir y editar Espero les haya gustado La cherojita Que acabamos de comprar No, compadre Estamos al tiro Feliz cumpleaños A este sí Hay que comérnoslo bien Ese sí está algo bien Ese sí está Para romper la dieta Así que le vamos a llegar Estamos a la puta hora de plebada A seguir sumando Como digo Claude Uuuh Uuuh Uuuh